Leves, antes de iniciar con el partido Queremos hacer mención a nuestro patrocinador Ya que sin ellos Todo este torneo no sería posible Black Ball Sports Bar Club Para los que no sepan Black Ball es el próximo Gran billar slash bar Slash todo de los mochis Sinaloa Y por qué digo slash todo Porque simplemente Lo tiene todo Tiene las mesas de billar Para que te diviertas ahí con tus compas Obviamente con bar Para que vayas tomando mientras juegas Porque se antoja wey Obviamente se antoja mientras juegas Va a haber futbolitos Va a haber futbolito para que te juegas Cuando te pinteabas la escuela Para irte a jugar futbolito Billar con tus amigos en la secundaria Y todo mientras en las múltiples pantallas Con las que cuenta Black Ball Para que puedas ver tus ligas favoritas De cualquier deporte Fútbol, basquetbol Soccer De todo Tenis, padel Lo que quieras Así que si eres de los mochis O planeas venir próximamente A la ciudad El mejor lugar Para pasar una gran noche Con tus amigos Sin duda es Black Ball Sports Bar Club ¿Qué pasa si inadequate si quieres que te de shifts con la década? ¿Qué pasa si nosotros te viaja? Así que tú te dejes hardcoreンナencia Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¡Sí! 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 ¡Sí, parents! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! 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 Pero como nosotros somos los segundos ya nos ha resultado como el primero, entonces esto va a ser que le dan mucho. Gracias. 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 Sí. Tu estás dando el tiro papi, toma uno. Laников. Gracias. ¡Vamos! ¡Darante! ¡Ciempo! ¡Bajo! ¡Lagote! ¡Corre! ¡Lagre! Aprovechamos este tiempo fuera para hablar de otro de nuestros patrocinadores, Mr. Cake, la mejor repostería y dulces de todo Tijuana. En cuestión de meses de haber iniciado, ya está presente en restaurantes, fiestas y eventos empresariales. Si sigues la cuenta oficial de Instagram, Mr. Cake TJ, no solo vas a ver la gran variedad que tienen, porque aquí mismo puedes ver las piñatas que han estado, los pies que realizan, conchas, pizza bites, dulces enchilosos, flanes, conchas, galletas, aquí puedes ver un montón de cosas, roscas, cupcakes, donas. Entonces está muy recomendado, les recomiendo que le echen un vistazo. Aquí mismo por DM le pueden hacer cotizaciones, pedidos a domicilio. Así que si estás en Tijuana y quieres probar algo delicioso, Mr. Cake es lo que necesitas experimentar. No olvides, sigue su Instagram, cotiza y encuentra los mejores sabores de todo Tijuana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Bien! 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 ¡Bien!